Y aunque los hijos de Mario Moreno, Ivanova, Marisa y Gabriel no quisieron dar palabras, así como Valentina y Mario, fue así que su mamá de Valentina y Mario, Abril del Moral, dio estas palabras. Mis hijos pues tristes, porque independientemente pues de su papá, ¿no? Y bueno, pues sí, muy consternados, este, y querían venir, y bueno pues, pues también me pidieron acompañarlos y estamos aquí, y bueno pues acompañándolos, no despidiendo a su papá como quiera que sea, a su padre, y aquí estamos. ¿Lograron la reconciliación con sus hijos? Desafortunadamente no, pero la vida es así, ¿no? Uno nunca sabe ni en qué momento se va uno, y bueno lo único que pedimos es, este, pues que, que ahora sí que muchas oraciones. Ya lo había perdonado desde hace tiempo, y ahorita pues más, o sea, yo ya estuve aquí, ya le dije que lo perdonó de corazón, y bueno pues que, ahora el que tiene que dar cuenta es adiósito, ¿no? ¿Tus hijos cómo se encuentran? No, claro que no, este, aquí fue mi despedida. Eso no quiero hablar ahorita, no es tema, yo creo que el dolor es más importante ahorita, y después vendrá todo eso, y bueno pues esperemos los tiempos, ¿no? Bueno, pero a pesar de... ¿De parte de qué no fue la reconciliación, de los hijos o de su papá? Pues mutuamente, ¿no? No te puedo decir, ay Mario, o sea, nunca hubo un acercamiento desafortunadamente, ¿no? Que ellos siempre estuvieron abiertos, pero no se dio el tiempo. No me gustó nada, Mario también, lloraron mucho en la casa, nos abrazamos, este, y perdonaron a su papá, ¿no? Finalmente, así es la vida, digo, pues qué pena que ha sido en este momento y no en vida, porque las cosas son mejor en vida que en estos momentos, pero bueno. ¿Tus hijos lo buscaron abrir? En ocasiones, o sea, les hubiera encantado que hubieran estado en el teatro, ¿no? Cuando ellos estaban en teatro haciendo cosas, pero no se dio. Y mis hijos pues lo van a recordar, pues qué te puedo decir. Otro que llegó al velaorio fue don Sergio Corona, que solo dio estas palabras. Ya saben ustedes todo, no tengo nada más que decir, un gran amigo. Gracias por aceptarlo. Gracias. Con imágenes de Enrique Tirado, informo para La Cuchara, Ismael Matúa.